Primero que nada, agradecerles a todas, a todos, mujeres y hombres que están en este encuentro de hacer fluido nuestro Chi. Primero de todo, quiero agradecer a ustedes, mujeres y hombres, que han reunido hoy en día para hacer este encuentro un fluido de Chi, para hacerlo fluir en Chi. Y muchas gracias a mis compañeras, Teresa, Ingar y Xinlan. An Yue es quien le habla. An puede ser traducido como paz, como calma, como contento. Y Yue quiere decir luna. Y me ayuda mucho, este nombre es Chino. Y me ayuda mucho, este nombre es Chino. Y me ayuda mucho, este nombre es Chino. Y me ayuda mucho a estar en esa frecuencia. Y este nombre chino me ayuda mucho a mantenerse en esa frecuencia. Siempre solemos reaccionar cuando tenemos algún problema, tanto sea circunstancial en las relaciones, un problema emocional, un problema energético o un problema físico, poniéndonos serios. Pero sabemos desde la alta antigüedad. Desde el milenario Chikún. Que una de las técnicas de Chikún o métodos de Chikún más eficaces, más antiguos y más sencillos es la sonrisa. La risa. Y sabemos desde la tradición muy antigüedad que la forma más antiguosa y antiguosa de trabajar con el Chí, de hacer Chikún, es el sonrisa. El sonrisa, el sonrisa, el sonrisa. Y justamente esa sonrisa, esa risa tiene una cualidad sanadora muy, muy profunda. Cuando nos dicen que tenemos una enfermedad seria, parece que nos pusieran en la crucijada de que a partir de ese momento todo se va a transformar en seriedad, en pesadumbre y en sufrimiento. Cuando nos dicen que tenemos una enfermedad, un cierto tipo de enfermedad, una enfermedad seriedad, y en ese momento todo se va a transformar en seriedad, en ese momento todo se va a transformar en seriedad. Cuando los sistemas de dominación quieren controlar a la población, el control se induce a partir de, ponemos situaciones que causan miedo y generan seriedad, los graves problemas que se crean artificialmente para controlar a los espíritus humanos. Sí, hay una tendencia en el mundo, que es un sistema dominante, en que, por lo tanto, es un sistema que hace manipularios y stand hands Eso, por lo tanto, es un sistema que hace falta. Y a través de esta manera que hace esta diversidad que tenemos un sistema que hace falta más aquel show gitu. Es un sistema un sistema que, con la manipulación y la uso de miedo, De esta manera, lo que se consigue es que el cuerpo, todas las estructuras del cuerpo energéticas y físicas tiendan a colapsar, a cerrarse, a inmovilizarse y a no tener capacidad de desarrollar una respuesta creativa y liberadora. Y por eso, eso cerraba nuestro sistema, nuestro sistema energético, y eso nos detiene, nos evita de dar una respuesta creativa a lo que está pasando con nosotros. Esa sonrisa, esa risa, incluso muchas veces es vista como un motivo de rebeldía, como una respuesta intolerable dentro de lo que son las autoridades y los sistemas de dominación. Y lo que sucede es que el riso y el riso pueden ser visto, es muy común, como una manera de reaccionar en frente del sistema, el sistema dominante, el sistema, el sistema de represión. Entonces, hoy, les vamos a invitar a una experiencia que va en el sentido de abrir espacios. Today, we are inviting you to live experience, which is about opening spaces. Y abrir espacios, una varita mágica para abrir espacios es la sonrisa. Practicar la sonrisa, practicar la risa, practicar la carcajada. And to open spaces, in order to open spaces, we have a magical stick, which is the smile, which is laughing, which is the ha-ha-ha-ha, to practice a big laughter. Y esa risa, ese ha-ha-ha-ha-ha, es una señal que el cuerpo inmediatamente identifica y que todo el sistema endocrino identifica. Y esa sonrisa, ese gesto en la cara, en los ojos, en la comisura de la boca, genera la secreción de las hormonas del bienestar. Y esa hermosa, en la cara, que es lo que crea, es como un signo que nos hace, en nuestro cuerpo, makes it possible in our body that all the hormones that take us to the well-being, to the welfare, they come so that we, all our endocrine system starts working well and all our inner systems start working accordingly. So today, we are going to, we propose you to start that way. So first of all, we're going to start seeing how we are at this present moment. Now we're going to start seeing how our body eats. And we're going to introduce the variable of the smile and the smile. The following way. The smile, elevating the eyes, the eyes smile, the mouth goes up, and the smile, And we're going to start smiling. We're going to make our eyes smile. And our proposal is that we are going to start smiling. We're going to make our eyes smile. Our eyelids smile. Our lips smile. And with this gesture, we're going to start working very slowly with this. I am, because I know that there are people that find it difficult to, that are not so open, which is not my case. But we're going to start like that. And I know that there are, it is also difficult for some people to, to laugh openly, making sounds, doing ha, ha, ha. So my proposal is that now we're going to laugh silently, but we're going to move our mouth as if we were doing a real ha, ha, ha with sound, but silently. Entonces, primero comenzamos con la sonrisa. La entrenamos. La entrenamos. So we're going to train ourselves just with a smile. Let's train. Y enseguida empezamos con el gesto. En el silencio no vale reírse en voz alta, eh. Hey, be careful. We cannot laugh with a sound in the silence. Silence is silence. No se me puede escapar ni una risa. No laughter can escape from me. Todo el cuerpo empieza a expresar. Lo sueltas. Deja que el cuerpo haga. Lo sueltas. Deja que el cuerpo haga. Let your body flow. Let your body be free. Let your body do. Y ahora comenzamos directamente a seguir con la voz el movimiento del cuerpo. And now we're going to start following the, we're going to start following with the voice and movement of the body. And if you find it difficult, you're going to start doing it. And if you like, you can open your microphone. And now we're going to start with the voice and movement of the body. And now, a little bit. Now I'm going to start with the voice and movement of the body. Now observe your body. Observe your head, your legs, the shoulders, your arms, your back, the whole body. Observa todo el cuerpo, los miembros inferiores, los pies, los dedos de los pies. Observe your legs as well, your knees, your ankles, your feet, your toes. Y siente como todo reverbera, toda la risa aún está en todo lo profundo de las células. And feel how it is still vibrating. Feel how all the laughter is still vibrating inside your cells. Observa cómo los fluidos, que se llaman humores en la medicina, los humores, los fluidos del cuerpo, están circulando completamente mejor que antes. Y observa cómo todas las extremidades y las articulaciones parecen estar transparentes, más flexibles y todo el chi más ligero. Y entonces quiero que te des cuenta de que realmente la risa, la sonrisa y la emoción que surge de ella, internamente una emoción de alegría, transforman cualquier estado energético y cualquier estado mental. And I would like you to realize that smiling and laughing can really change you and can make you have the feeling of happiness, feeling of cheerfulness, and that can change any kind of chi to make you be in a fine mental flowing state. Y puedes darte cuenta de lo que emites, emites esa frecuencia, y con esa frecuencia de una alegría interna, suave, amorosa y muy ligera, empiezas a enviar buena información a todo el grupo. Y envías esa información a la tierra, al cielo, a toda la naturaleza. Y te fundes con todo el universo. Y te fundes con todo el campo de conciencia. Y te fundes con todo el campo de conciencia, de personas maravillosas, que aman, que ríen, que sonríen. Y te fundes con todo el campo de conciencia. Y te fundes con todo el campo de conciencia. entra a vibrar en esa frecuencia tan pura, tan bella, tan hermosa y tan saludable. And you start feeling how the state of your consciousness starts vibrating in such a beautiful and healthy and beautiful state. Y puedes sentir que cuando envías información, esta información de vibración pura, al mismo tiempo te llega multiplicada exponencialmente. And you can feel that when you are vibrating in this way and you are sending this chi out, this comes back to you, but multiplied, extremely multiplied by millions. Y sientes como tu corazón se abre, se abre, sonríe, sonríe, emite esa frecuencia de amor completamente, un amor libre, ligero, abierto, sin ningún objetivo. And you can feel how your heart opens and opens and opens and it comes free and you can start feeling love in your heart, a very open love, a very free love. You just start loving for the sake of love, without any reason. And then suddenly you realize that your essence is that love. Como si fueras una niña o un niño. As if you were a child. Vienes a tu interior disfrutando de este juego. You come inside yourself, enjoying this game. Y puedes ir a través de la cabeza, que ahora es enorme. Y a la vez, eres ese campo de conciencia y eres todo el chi universal que viene jugando contigo. Y at the same time, you are that consciousness filled. And you are that universe that is playing with you right now. Y vas pasando a través del cuello, de los hombros, brazos, dedos. You are going through the neck, the shoulders, the arms, hands, fingers. Y a la vez, sabes que tus brazos, tus dedos, son los brazos y los dedos y los hombros de todos. And at the same time, you know that your arms, your hands, your fingers, at the same time, the arms, legs, and fingers of the others, of the whole group. Y sientes que ese amor que ahora te hace sonreír, esa fuerza de vida y esa ligereza, es la de todos a la vez. Y vas a través del pecho, de las mamas, del corazón, de los pulmones, de todas las glándulas. And you go throughout the chest, the breast, you go throughout the whole body, you go throughout all the glands. Disfrutas de pasar a través de la piel, de las membranas, de los músculos, de los tendones, de los huesos. And you enjoy going through your skin, your membranes, your muscles, your tendons, your bones. Como una niña, como un niño lleno de vitalidad, te sumerges en la experiencia por completo. Ya no hay nada que sea serio. There is nothing left that is serious. Solo hay experiencia y amor. There is just experience and love. ¿De dónde viene esa risa? Where does that laughter come from? El universo ríe contigo. The universe is laughing with you. Y tú vas a través del abdomen y todos los órganos internos y el universo va contigo. Y vas a través de todos los sistemas y te presentas y te zambulles en el sistema nervioso, en el sistema endocrino y en el sistema inmune. Y te zambulles en el sistema endocrino, en el sistema nervioso y en el sistema inmune. Y tú creías que eran algo serio. Y se ríen contigo. Y parece que te aman más de lo que sabes tú amar. Y parece que cada pequeña célula te está enseñando a amar. Y parece que cada pequeña célula te está enseñando a amar. Y tú amas como nunca has amado. Amas con un grado de felicidad completamente nuevo. Parece que te puedes soltar en el amor infinito y a la vez viajar a través de cada célula en el amor infinito. And it's as if you can release yourself into the infinite cell, into the infinite love. En el hígado, en el páncreas, en el bazo, todas las células reflejan tu rostro de amor. Y tu conciencia pura es el espejo de todas. Y tu conciencia pura es el ataúdico de todas. Y puedes darte cuenta de que tu conciencia pura de bebé refleja todo maravillosamente saludable. Y sueltas todos los diagnósticos, todas las etiquetas, todos los miedos. When you release, you get rid of all the diagnostics, of all the labels, of all the rules. Sueltas todo eso, de pronto ya no existe, solo hay el momento presente y sigues. And you release everything, and it is as if nothing else exists, just their presence. Y te zambulles en tu estómago y le amas. And you dive and plunge into your stomach, and you love your stomach. Intestinos bellos, hermosos, infinitamente grandes. Into your beautiful intestines, very beautiful, very pretty, infinitely big, great. En tus riñones, en tus vías urinarias, en la vejiga, en los órganos sexuales. Into your kidneys, into your reproductive system, into your urine system, into your bladder. ¿Con qué detalles te zambulles en el ADN? Y todo el chi puro universal, con su información de vida, 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 florece. Y de pronto te encuentras con la vida en cada instante. Y recorres toda tu columna vertebral. And you go through all your spinal cord, all your backbone. Y toda la vida florece en la columna vertebral y en la espalda. And all the life blooms and blossoms in your spinal cord. All the life blossoms in your spinal cord. Y vas en las caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos, pies, dedos. And you go through your thighs, your hips, your legs, your knees, your calves, your ankles, your feet, your toes. Y todo aún está riendo y sonriendo. And everything is still a smiling, is still laughing. Las flores son la risa de la tierra. Flowers are the smiles of the earth. Y está toda florecida, todo florecido. And now, you are all in blossom, all flowery. La cabeza se funde con el cielo. Los pies se funden con la tierra. Cielo, tierra y ser humano, universo, somos uno. The head merges with the sky. The feet merge with the earth. Heaven, earth and human being are merged, become the whole universe. ¿Puedes ver que en tu corazón estamos todos? Can you see that all of us are in your heart? ¿Y puedes ver la belleza de iluminar a todos en tu corazón? And can you see the beauty of illuminating each one in your heart? ¿Y puedes sentir que en el corazón de todos estás tú también? ¿Y puedes echarte una risa? And that you can laugh. ¿Puedes sumergirte en este océano de risa, amor, amor, risa? And that you can dive in this big ocean of love and laughter, laughter and love. Ahora suavemente vamos a entrar profundo, más profundo aún, más profundo nos vamos a ir al fondo, a lo profundo del tanto y en bajo, a lo profundo del abdomen, al palacio de la puerta, al palacio interior de la puerta de la vida. And now we're going to dive deeper and deeper, even deeper and deeper and deeper, and we're going to go down into the lower tantian. We're going to go deep inside the palace, the palace of the door of life, into Ming Men Palace. Ah, muy hermoso. What a beautiful place. Ahora todo iluminado por la risa, la sonrisa. Y tu conciencia en estado autoconsciente se observa. Y observa lo que sucede en el palacio. Y todo el universo se centra en el palacio interior de Ming Men. Y todo el Chi se ha hecho tan fino, tan puro, como el Chi original, universal. Y vamos a explorar desde la respiración en el palacio Ming Men. Y también desde ese centro, el movimiento de todo el cuerpo, el cuerpo de sonrisa. Y vamos a explorar desde el palacio Ming Men. Y vamos a explorar desde el palacio. Y vamos a explorar desde el palacio. Y vamos a explorar desde el palacio. Y vamos a dejar que el cuerpo se mueva. And we are going to let the body move. La música es... And the music is... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... muy bien se siente bien muy bien y ahora probablemente desde algún rincón del marco de viejas creencias aparezca el juez y diga ¿pero de qué te ríes? and now probably from a corner, a dark corner in your reference all reference framework the judge appears and says what are you laughing at? y entonces es el momento de mantenerte en estado de conciencia pura e ir a través de esa noche oscura del alma and now it is the moment to keep yourself in this awake consciousness state and go through this dark night of the soul y así empiezas a darte cuenta de que es posible vivir en estado de gracia porque tiene gracia la vida y vamos a empezar a hacer un poquito de meditación corriendo and now we are going to start doing running meditation a través de la risa la sonrisa y el movimiento expandir la sonrisa en todo el cuerpo como una unidad through through expanding the smiling and the laughing inside the whole body expanding it inside the whole body and the whole body the laughing and the smiling as a unity estamos cambiando el estado de chi del cuerpo we are changing the state of chi of the whole body y ahora vamos a relajar los brazos and now we are going to relax the arms y vamos a abrirlos hacia el lateral 45 grados and we are going to open them on both sides of the body at 45 degrees y vamos a elevar los dedos medios todo lo que podamos and as much as possible we are going to lift we are going to raise the middle fingers up as much as possible y naturalmente los hombros se van a empezar a mover and naturally the shoulders are going to start moving y empezamos naturalmente mientras hacemos la carrera de la sonrisa a hacer chenchi and naturally we are going to start moving and we are going to start doing chenchi along with the smiling rays extending 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 the chi extending spreading the chi las manos están en altura del ombligo the hands are at two chi's level tu estado es muy profundo your state is very deep observas los dedos separados fluye el chi abundante observe your fingers are separate the chi is flowing up a lot very very much y el chi se concentra en el centro del pecho y se expande por los brazos y el chi se concentra en el centro del pecho y se expande por los brazos arms y aquietamos and we are going slowly y sin bajar los brazos observamos and keeping the arms straight without lowering them down we observe observa como fluye el chi and observe how the chi is flowing y relajas despacio los brazos and slowly you relax the arms they come down and you observe the center of your chest el chi está nutriendo en abundancia las mamas los bosques mamarios el corazón los pulmones and the chi you can see that the chi is nurturing is feeding very abundantly the birth and now in order to celebrate it you laugh porque la abundancia de chi y el libre fluir de chi es lo que se conoce en chin en chi cung como felicidad because the abundance of chi and the free flowing of chi is known in chin en chi cung as happiness y no viene de afuera viene de adentro and it doesn't come from outside it comes from inside y puedes sentir que tus mamas están felices and you can feel that your breasts are happy tus mamas de chi aún están aunque haya alguna que te han quitado a nivel físico your mammals your chi breasts are still there even though they may have been operated and taken out tu corazón aunque haya sido intervenido está lleno de vitalidad tu corazón de chi está completamente sano and your chi even though it might have been operated your chi heart is full of vitality is full of chi is healthy of chi y todo lo que se ha movido en el pecho también ha repercutido y transformado el tantien bajo el tantien alto and everything that has happened inside the middle tantien in your chest is also has also an influence in your lower tantien and your upper tantien y giras los hombros hacia adelante y hacia arriba e inhalas y atrás y abajo y exhalas and you breathe in at the same time that you turn your shoulders up and when you turn them down you exhale y te colocas en el centro del palacio de la vida que está lleno lleno de flores y continúa floreciendo en el vacío hermoso del universo and you place yourself inside the palace of life which is full of flowers which is a universe full of flowers disfrutas y celebras la vida and you enjoy life you celebrate life y vamos otra vez a correr un poquito and now we are going to run a little more and now again we are going to open our arms to do chen natural and spontaneous chen chen with a smiling body you get rid of the whole problems you release all the worries and you plant yourself in that beautiful forest full of flowers full of life and you try to run with your eyes closed and then if you see that you lose your equilibrium your balance do you open your eyes and now very slowly you start now and you do nothing and you observe observa como corriendo desde la conciencia pura en tu interior el corazón se agita mucho menos y la respiración está bastante serena and and observe that running with your consciousness inside you your heart is not excited as much and your breathing is more serene than usual y ahora despacio observa como fluye el chi como la vida quiere vivir como la vida no tiene miedo and now slowly you observe how your body is full of chi you observe how your life wants to live life is not afraid of anything el chi es libre chi is free la vida es libre life is free tu ser verdadero es libre your true self is free y ahora separa un poquitito los pies al ancho de los hombros y vamos a empezar a vibrar we separate our feet a little as at the weight of the shoulders and we are going to start vibrating en esta vibración es importante que la zona lumbar vaya hacia atrás y el perineo esté cerrado in this vibrating it is very important that the lumbar area goes backwards and the perineo is closed paihui la coronilla está elevada suspendida muy alto paihui is raised up very high el mentón ligeramente hacia la garganta their chin tucked in slightly el pecho descansa se relaja y se hunde un poquito the chest is relaxed and it's a big backward los hombros y brazos caen shoulders and arms are hanging down el abdomen está relajado sin embargo el ombligo busca mingmen the abdomen is relaxed and Tucci is looking for mingmen Tucci el ombligo y luego el ligo yes y hui yin el centro tendinoso del periné conectado con lo más alto con pai hui hui yin the tendinous part of the perineum is connected with the highest part y las rodillas suben y bajan y los dedos de los pies y los pies el centro de los pies muy profundos conectados con la tierra the knees go up and down up and down up and down and on the soles of the feet are open and deeply connected into the earth sueltas todo lo que está de más en tu vida lo que nunca fuiste tú lo sueltas you released everything that is too many in your life everything that was not you is released right now sueltas todo lo que consideras errores todo lo que consideras culpas lo sueltas por completo get rid of everything that you consider errors get rid of everything that you consider guilt get rid of everything release yourself aceptas toda tu experiencia de vida como una experiencia que ya pasó you accept the whole experience of life as an experience that has already happened it's in the past y ahora estás en el momento presente y todo el universo eres tú and now you are in the present moment and you are the whole universe detienes el movimiento slowly you stop the movement y observas en lo profundo del palacio migmel toda la expansión y la vitalidad la comunicación con todo el cielo azul y la tierra and you observe deeply into the mingmel palace and observe the death and all the communication with the white sky reconcilias por completo con el universo que siempre te amó and you reconcile yourself with the whole universe that has always loved you and you know and now you tell yourself the story the joke that you already know who you are realmente eres perfecto así como eres really you are really perfect perfect as you are eres bello hermoso y saludable así como eres you are beautiful you are pretty you are healthy as you are eres libre you are free has visto esta es tu nueva vida this is your new life despacito vamos a sentarnos we are going to sit up to sit down slowly and we are going to continue enjoying ourselves y estamos muy profundas metidas en nuestro interior habitando nuestra casa and we are very deeply inside ourselves dwelling our home our house living in our home realizing that we have a beautiful body realizing our beautiful body y despacio vamos a girar ming men hacia adelante hacia la izquierda atrás a la derecha adelante and slowly we're going to rotate ming men to the left backwards to the right to the front left los pies profundos con la tierra la cabeza profunda en el cielo pa hijo y suspend the feet are deeply in the earth the head deeply in the sky pa hijo y suspend nuestra conciencia pura en el palacio bien abajo en lo profundo del palacio ming men and our consciousness is very deep inside the ming men palace and and inside the palacio ming men we say the sound ming ming inside the ming palace we say the sound ming ming slowly we stop Cuando observamos el centro del Palacio Migmen, nos damos cuenta que es el centro de todo el universo. Cuando observamos el centro del Palacio Migmen, nos damos cuenta que es el centro del universo. Y comenzamos a girar en el sentido opuesto. A la derecha, atrás, izquierda y adelante. Y ahora comenzamos a girar en la dirección opuesta. Backwards, left, front, right. Muy suave, en silencio. En está en todo el espacio-tiempo, el universo y nosotros somos uno. Very slowly and silently, N is in the whole time-space, and the universe and us are one. Aquí estamos, suavemente. Very slowly, we stop the movement. Y ubicamos bien el tan-tien-bajo como el centro de nuestra vitalidad, de nuestra salud, de nuestra inmunidad. Y ahora solamente observa y suelta toda expectativa. And now, just observe and get rid of any expectations. Observa como el palacio interior de Migmen respira. Respira, respira chi. And observe how the inside, the inner Migmen palace, breathes in chi. Y te despreocupas de la respiración. And you don't pay much attention to the breathing. And you rest. And you rest. Respira. Sueltas toda expectativa, todo objetivo, todo tu querer curarte de algo. And you get rid of any kind of expectation, of any wanting, of any wanting, of wanting to get healed of anything. Suelta toda intención. Suelta toda intención. Todo el universo te rodea y te penetra completamente. All the universe is surrounding you and is going through you, penetrating you. And is going through you, penetrating you. Concentrating you. Concentrating you. Concentrating you. Concentrating you. More and more. Todo se transforma. Todo se hace maravillosamente eficaz y saludable. Todo se hace maravillos. Todo se hace maravillosamente eficaz y saludable. Todo tu cuerpo de chi es completamente saludable y está completo a la perfección And all your chi body is perfectly healthy and is also perfectly complete Y te das permiso para que esta información penetre profundamente hasta los tuétanos del alma And you give yourself permission so that this information gets inside the marrow of your soul Totalmente en paz Completely in peace Full of love Eres amor, no hay otra cosa You are love, there's nothing else but love El universo es amor, no hay otra sustancia The universe is love There is no other substance Eres universo y el universo desea amarse Permite que el universo se ame a través de ti Let the universe love itself through you Y permite Amar a través de ti Al universo A todos nosotros And let through you love the universe And love everyone else Es fácil It's easy Choc 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 Todo el campo de conciencia mundial despierta. En ti, en todos, en nuestras familias, en toda la humanidad, en todo el planeta. En ti, en tu familia, en todo el mundo, en toda la humanidad, en todo el planeta. En ti, en tu familia, en todo el planeta. En ti, en tu familia, en todo el planeta. En ti, en tu familia, en todo el planeta. There are no limits for consciousness. Eres la fuente universal. You are the universal fountain, source. La fuente del universo es omnipresente. The universal source is everyone. Despacio, nuestras manos, min yue, conciencia pura, se mueven sin moverlas y sostienen una gran bola de chi, sonrientes. Despacio, las manos, las manos, se mueven sin moverlas. Y en tu familia, las manos, se mueven sin moverlas. Y en tu familia, conciencia pura, se mueven sin moverlas. Disfruta. Disfruta. Se eleva por encima de la cabeza. y tu conciencia a la vez está en el Palacio Migmen y tu conciencia a la vez está en el Palacio Migmen and your consciousness is in the Migmen Palace at the same time y a la vez en las manos and also in your hands at the same time y a la vez en todo, en toda tu completud y las manos se reflejan y reflejan la puerta del cielo hasta la puerta de la tierra en los pies y desde la cabeza hasta los pies en ese cuerpo vacío mas no vacío va vertiendo el chi puro y la fuente universal desde todas direcciones llena de alegría va vertiéndose vertiéndose the universal source from all directions is powering itself, is powering itself siguiendo a nuestra conciencia autoconsciente, Mingyue following the consciousness of your Mingyue consciousness a través del tantien alto vas imprimiendo esa cabeza completamente bella, joven, clara and it goes through your upper tantien and it is printing a beautiful head a young head, a clear head y todos los órganos de los sentidos resplandecen de amor and all your sensory organs are bright with love el presente ahora, tu presencia nueva, resplandece de amor your present now, your presence and the very present moment is bright in love a través del cuello we go through the neck a través de cada pequeña célula que aún ríe y sonríe it goes through every tiny cell that is still smiling and laughing el chi es abundante y fluye bien y sonríe the chi is abundant and flows well and it smiles todas las funciones se cumplen maravillosamente bien and all the functions work perfectly well todo la cabeza, el cuello, los brazos son hold the head, the neck, the shoulders, the arms are hold the head, the neck, the shoulders, the arms are hold and every joint is wonderfully joint with life hay una coherencia perfecta en los sistemas endocrino, nervioso e inmune there is a perfect coherence in your immune system, endocrine system and nervous system todo el bello bosque que es la estructura corporal está lleno de vida y fluye en salud todo el bello bosque que es la estructura corporal es fluye en salud, es fluye en salud, es fluye en salud todo está completamente saludable and all your middle tantean with your mammary forests with all the beautiful cells is completely health y se han disuelto todo tipo de toxinas. Any kind of toxins have disappeared, have dissolved. Everything is pure chi. Everything is brand new chi. On the lower tantien and the inner organs, todo es jaula. Everything is jaula. Fluye el amor abundante. Fluye la vida en paz. Love is flowing. Abundantly. Life is flowing in peace. Al fin. Al fin te has dejado en paz. At last. At last. You have let yourself be in peace. A través de toda la columna vertebral. Throughout the whole spinal cord. Todo es jaula. Everything is jaula. Jaula. Todo es jaula. Todo es jaula. Hips, legs. Everything is jaula. Somos uno solo. We are just one. Somos jaula. We are jaula. Perfectos. Bellos. Saludables. Perfect. Beautiful. Healthy. 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 Life is not so serious. Atraemos el chí puro. Como el agua fluye en un río. Ríe en un río. And now we bring back all the pirachi like the water in a stream that smiles and laughs. Y tu conciencia en lo profundo de mi mundo. El agua de chí universal. Toda en el tantien bajo cubrimos tu chí. The water of universal chí. All of it inside the loa tantien. And we put our hands on tu chí, the navel. Y tu conciencia en lo profundo de mi men. Haciendo crecer las raíces de la vida en lo profundo del tantien. And your consciousness in the depth of mi men. Making the roots of life grow. ¿Cómo? Inside the loa tantien. Solo observando. Just observing. Sin hacer nada. Without doing anything. Ya no se trata de hacer. Solamente ser. There is no need to do anything. Just be. Just be. Dice. Just be. Y. Just be. Que. Just be. Digor. Let me. planeta, podemos ir directo a dormir. Y los que están del otro lado pueden buscar el sol y cubriendo el ombligo, echarse una siestita al sol. Y los que vivan en el otro lado del planeta, puedes conectar con el sol y tomando el sol into your navel. You can have a nap. Tanto en la luz del sol, como en la noche oscura, en ambos está el vacío, mas no vacío. Emptiness, but not emptiness, is both in the daylight and in the night time. Nos nutrimos descansando. And resting, we nurture ourselves. Y nos nutrimos dándonos cuenta. And we nurture ourselves, realizing it. Relajamos las manos y deja que el cuerpo se mueva. We relax the hands and we let our body flow and move. Muchas gracias a todos. Jun, Yuan, Ling, Dong. Un acompanhado. Un acompanhado.